Palabras de su excelencia, ministro de Agricultura y Galatería, el ingeniero agrónomo Moisés Bertoni. Fuerte el aplauso de los presentes. Muy buenas tardes para todos. Siempre es difícil hablar después de tan buenos oradores y yo creo que hoy por dos razones en particular. Primero por los ilustres oradores que me han precedido y también después del magnífico almuerzo que hemos disfrutado donde hemos podido apreciar la calidad de la carne también que se produce en esta zona. Y a quien quiero agradecer y felicitar a los organizadores. Estimados productores, productoras, señoras, señores, autoridades nacionales, autoridades departamentales, locales, presentes. Quiero un especial saludo a don Valdivir Bianchesi y en su persona a todos los miembros de esta cooperativa y felicitarlos por esta magnífica muestra que no solo es un motivo de éxito y de satisfacción, sino yo creo que es un motivo de orgullo para todos los paraguayos. También, mi querido amigo, ministro de Industria y Comercio, don Luis Castiglioni, ministro con el cual hemos desarrollado un mecanismo de trabajo articulado y coordinado donde la producción, la transformación y la industria están creciendo de una manera articulada que es la manera de trabajar, de ir haciendo eso que ya han dicho acá, que la producción sea transformada generando mayor cantidad de recursos de mano de obra, la transformación de la materia prima y con eso volver nuestra producción más resiliente y sobre todo acceder con mejores precios a los mercados a los cuales ya estamos accediendo. También a todos acá dijo, creo que es don Alfred, que somos responsables por el 68% de la producción, pero cuando miro y veo a todas las personas sentadas acá veo a aquellos que producen ese 68% de la producción lo cual me hace estar muy orgulloso de estar en este momento acá. Quiero saludar también a la mujer paraguaya por su conmemoración el día de ayer y a los miembros de todas las cooperativas presentes. Ciertamente debemos reconocer que el sector productivo nacional en estos momentos se encuentra por una de sus etapas más desafiantes, los efectos abruptos producidos por la coal sequía que más temprano y que tarde quieras o no estará repercutiendo en la economía nacional considerando la alta significancia del sector agropecuario en la generación de bienes, servicios y en la ocupación de gran parte de la población económicamente activa en el Paraguay. A tal punto que antes y durante esta pandemia del COVID-19, es decir, en los últimos años, el sector primario, cada uno de ustedes con su trabajo y una producción sostenible han posibilitado que nuestro país mantenga como pocos en la región su nivel de crecimiento económico y seguramente aquellos que no conocen al Paraguay se podrían preguntar a qué obedece. Déjeme decirles sin equivocarme que es debido a su gente, al productor, la productora que con el trabajo tesonero labra la tierra para producir alimentos para su familia, su país y el mundo. Es decir, cultivar más de la tierra, la cultura del trabajo como su propio estilo de vida y son muy buenos en ello incluso en épocas de adversidad. Por eso, en nombre del Gobierno Nacional también queremos agradecerles al seguir apostando a pesar de todo y contra todo al verbo y parcelas con nuevas siembras en plena germinación con la incorporación de nuevas y mejores tecnologías, la adopción de herramientas que reduzcan los indigentes riesgos, que corren y con la esperanza puesta en Dios que nos bendiga con la bonanza de las lluvias tan esperadas y que nos permitan alcanzar, mejorar cosechas para seguir adelante como productores, como comunidad mojante, como naranjado, como departamento y como nación. Desde el Gobierno Nacional sepan de nuestro compromiso firme de seguir presentes al lado de los productores con medidas de ajustes necesarias para estos tiempos. En el ámbito fiscal, la SED, la prórroga del IRE, que seguramente vamos a estar tomando medidas adicionales al respecto. Del ámbito financiero, el Banco Central con sus medidas que celebra la presencia de sus directivos también, con sus medidas transitorias para permitir que el sector productivo encuentre ese apoyo económico y el apoyo directo a los sectores más vulnerables con asistencia técnica e insumos técnicos que estamos haciendo el Ministerio de Agricultura con la colaboración de los gremios y de los municipios y que seguramente estaremos reforzando de manera a llegar más fuertemente, de manera coordinada a todos los productores. Las situaciones complejas siempre son una oportunidad y el Paraguay ha demostrado que ha sabido aprovechar todas las crisis en el pasado. recordarán ustedes cuando en el 2003 se han cerrado las fronteras del Brasil para poder exportar la soja porque Paraguay ya producía soja transgénica. En ese momento el 90% de nuestra producción iba a los mercados de Paranaguay. Hoy día muy poco es lo que va por ese camino. Paraguay le ha permitido reconvertir toda su logística. Hoy tenemos la tercera flota mundial más grande del mundo y exportamos por otras vías a todo el mundo. También en el pasado reciente toda nuestra producción de arroz iba al Brasil cuando tuvimos el colapso económico del 2014 del Brasil. Esa producción quedó sin mercado y hoy el arroz paraguayo va a Medio Oriente, va a Europa, va a Estados Unidos, va a muchos mercados. Yo creo que esta crisis que estamos sufriendo en este momento no va a ser una oportunidad diferente. El productor sabe cómo salir adelante. El gobierno va a estar apoyando con todos los medios que sabemos que tenemos tomando ya medidas adicionales y cada una de aquellas que se requieran para que en la siguiente zafra donde va a estar nuestra gran apuesta toda esa fuerza productiva del país tenga las condiciones necesarias para trabajar y que de esta manera podamos salir adelante a través de una buena cosecha y con la lluvia que yo estoy seguro que vamos a tener porque Dios siempre apoya a aquel que trabaja y trabaja de buena fe. Por otro lado, estamos en escenarios complejos. Ayer se desató una guerra que también nos va a traer dificultades y oportunidades. Por un lado, me preocupa bastante lo que va a ser el abastecimiento de insumos que vamos a necesitar. Pero, por otro lado, también tenemos la certeza que el precio de los principales productos que exportamos van a estar más alto de lo acostumbrado. Todos los países van a empezar a hacer esto, a acumular. Y los alimentos siempre son los objetivos. Y Paraguay es un gran productor, entonces podemos encontrar una oportunidad en eso. También, cuando miro esa gráfica, veo ahí en la esquina al girasol. Rusia y Ucrania son los principales abastecedores de girasol de Europa y probablemente Europa va a requerir de esa materia prima que tampoco va a estar disponible en estas regiones. Por otro lado, tal como nos dijo mi querido amigo Don Eduardo Schaffer y también aprovecho a su persona para saludar a todos los intendentes presentes, el trabajo coordinado con las municipalidades que entienden cómo trabajar es la manera de llevar adelante y que este esfuerzo que hacemos hacia el pequeño productor llegue de manera más efectiva. Comprometemos nuestro trabajo. Ya todo lo que hemos hecho venimos cumpliendo, yo creo que con logros significativos para los pequeños productores de esta región, donde también los hay muchos. Vamos a seguir trabajando de esa manera y yo creo que la próxima semana ya vamos a estar encontrándonos para ir diseñando lo que va a ser esta etapa y sobre todo cómo prepararnos para la siguiente etapa que va a ser el desafío más duro que vamos a tener. De mi parte y de parte del señor Presidente de la República que siempre está acompañando y ha acompañado vigorosamente al sector productivo, no puedo más que transmitirle el mensaje que vamos a estar a su lado, vamos a estar al lado del productor, vamos a estar tomando las medidas y todo aquello que haga falta para que el productor pueda pasar de la mejor manera posible esta etapa difícil y que no sea más que un mal recuerdo y una oportunidad tomada para el futuro. Y felicitaciones nuevamente a todos los representantes de Naranjal, a todos los que han apostado, a las empresas, a la prensa que acompañan a este gran esfuerzo que se realiza en esta región hace más de una cooperativa que tiene 30 años y está la 12ª edición de este Expo Show. Yo no quiero más que felicitarlos a todos y agradecer nuevamente por su invitación a esta y muchas felicidades y muchas gracias a todos. Bien, así escuchamos el mensaje de las palabras del Ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Bertoni. Seguidamente, habrá entrega y reconocimiento a la cooperativa Copronar Limitada, la primera empresa con licencia de uso marca País. Invitamos aquí en el escenario al presidente de la cooperativa Copronar, el señor Valdivir Bianchesi, y a su excelencia, Ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni. Hoy vamos a recibirnos con un fuerte aplauso por aquí. La cooperativa Copronar Limitada optó por la marca País para el Agro Show 2021 y fue la primera institución en anunciar, en hacer el uso de un evento híbrido con ayuda de Riedex. Hoy es la primera empresa en renovar su licencia hasta el 2024. ¡El aplauso de los presentes! Y el propio Ministro, Luis Alberto Castiglioni, hace entrega en este exacto momento. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agro Show comenzó como una exposición hace 22 años. una pequeña exposición de un pequeño pueblo naranjano, de una pequeña cooperativa que se estaba fortaleciendo. han pasado 22 años y de ser una exposición se convirtió en un símbolo. Agro Show dejó de ser solamente una exposición para ser un símbolo de lo mejor, para ser un símbolo del trabajo, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la perseverancia, de valores y principios que nos hacen, que nos distinguen en el mundo, a los paraguayos. Agro Show dejó de ser una simple exposición rural para convertirse en un símbolo, en una marca de la cultura del trabajo, de lo mejor que tenemos. Por eso es que hace dos años el Ministerio de Industria y Comercio a través de Rediex extiende la marca país a Agro Show, porque representa lo mejor. La marca país quiere transmitir al mundo la excelencia del Paraguay, lo mejor que tenemos, nuestros valores, nuestros principios que nos distinguen, nuestra cultura, nuestro coraje, nuestra valentía, nuestro esfuerzo permanente por mejorar lo mejor, la excelencia del Paraguay. Y Agro Show es de lo mejor que tiene el Paraguay. Por eso hoy me honro en revalidar, renovar la marca país, para Agro Show, la marca que distingue al Paraguay en el sector rural. Tenga usted Presidente, felicitaciones y es un orgullo para nosotros. Aplausos Tengo entendido que tengo que terminar, ¿verdad? Entonces, para ahorrarle trabajo al presentador. Señor Presidente de Copronar, apreciado amigo, Faldemir Mianquesi, en su persona saludo a todos los líderes cooperativistas presentes hoy aquí, del sector de la producción y a todos los socios de Copronar. Hace casi siete meses, el primer compromiso que hice en el 2022 lo realicé a mi amigo, el Presidente de Copronar. Estuve en una misión recolviendo esta parte del país y al llegar a un hogar, antes de que me salude el Presidente de Copronar, no me dijo buenas tardes, me dijo tienes que estar en la próxima edición de Agro Show. Y fue mi primer compromiso y ahora cumplo, Presidente. Estoy en Agro Show. Aplausos Señoras y señores, diputados de la Nación, representantes de esta región, del país en la Cámara Baja, representantes del Poder Judicial, en la persona de mi amigo, gran trabajador, realmente un lujo que tenemos en el gabinete, de mi amigo el Ministro de Agricultura, Don Moisés Santiago Abertón y salud a todo el sistema del Ministerio de Agricultura y Granería presente. A los representantes del Banco Central, presentes hoy aquí, del Banco Nacional de Fumento. A los representantes de la Cooperación Internacional, en la persona de mi amiga, Doña Silvia Morimoto. A todas y a todos, los representantes de las Fuerzas Públicas. A todas y a todos realmente, mi saludo más cordial. Y a la persona de mi amigo, que ya dijo que él hace mucho tiempo que puede tratarme con mis títulos, por la amistad tan cercana que tenemos. A la persona de Eduardo Shafra, un ejemplo de servidor público, saludo a todos los señores intendentes y concejales presentes, de toda la comunidad del Alto Paraná. Hemos escuchado realmente discursos con tanto contenido, que nos vamos muy abrigecidos, nos vamos a ir muy abrigecidos en este lugar. Claro que estamos pasando un momento muy difícil. Hablamos con el presidente de Copronar, y habíamos hablado con Héctor, también con Alfredo Fast. En diciembre, cuando nos encontramos, Paraguay estaba culminando como uno de los mejores, como uno de los países con mejor desempeño económico de toda Latinoamérica. Con un crecimiento cercano al 5%, con un superávit histórico en la balanza comercial, uno de los cinco países de Latinoamérica que logró aumentar la inversión extranjera directa en tiempos de pandemia, un crecimiento récord del Producto Bruto Industrial. El mejor país, según la Getúlio Vargas, en clima económico por primera vez en la historia. indicadores que situaban a Paraguay en la cúlpide en Latinoamérica, y en particular en Sudamérica. Y proyectaban para el 2022 a que seamos la economía que mayor íbamos a crecer. Con un pronóstico por parte del Banco Mundial, de alguna agencia de las Naciones Unidas, de la CEPAD, con un estimado del 4%. El hombre propone y Dios dispone. Estamos soportando una sequía como nadie recuerda, con unas condiciones que nadie recuerda, y lo hacemos como lo ha hecho siempre, lo hemos hecho siempre en el Paraguay, de pie, de pie y juntos. Es un momento difícil, claro que es un momento difícil, pero es un momento similar a otro que hemos tenido en la historia de la República, y al cual hemos enfrentado con el temble característico de nuestro pueblo, con el carácter del Paraguay, con nuestros valores y con una actitud, que es la que tenemos que tener ahora, la de estar juntos y trabajar juntos, la de construir juntos. este no es el momento de las divisiones, este no es el momento de las peleas estériles, este no es el momento de las luchas fratricidas, el Paraguay es mucho más importante que los intereses creados particulares, el Paraguay siempre tiene que estar primero, y este es el momento en que el Paraguay tiene que estar primero, por encima de los intereses particulares. Por ello, nuestro compromiso a contribuir, como dijo aquí, le agradezco, como dijeron, el día 3 de enero, el primer día hábil de este nuevo año, el Presidente de la República nos reunió, a todos los servidores públicos que estamos en el equipo económico nacional, y nos pidió una toma de decisiones rápidas para mitigar lo que ya veíamos venir, pero que fue mucho peor, inclusive. El 3 de enero todavía no pensábamos que esto iba a ser así. Sin embargo, estuvimos juntos, trabajamos juntos, interactuamos con nuestros aliados naturales que es el sector privado, porque algo caracteriza a nuestro trabajo, Héctor, y celebro que lo reconozca, es la interacción entre el sector público y el sector privado. Y voy a poner dos ejemplos. Uno, cuando no hace mucho tiempo había un borrador de un código ambiental que ponía en riesgo, que podía poner en riesgo trabajo de décadas para sacar adelante la producción nacional y en particular algunos productos, nos reunimos en el sector público y privado y mancomunadamente empezamos a trabajar para corregir aquello y tener realmente un código que nos ayude a progresar con el respeto al medio ambiente. Producción sostenible, sustentable, pero sin perjuicio para los productores. fue un trabajo juntos con el sector privado, público y privado como tiene que ser. Y ahora nuevamente estamos juntos reaccionando rápidamente, recogiendo la propuesta de Valdemir. Yo escuché atentamente así como Santiago lo hizo presidente, tu propuesta y tu preocupación respecto al impuesto, al adelanto del impuesto de la renta. y vamos a llevar esa preocupación y esa propuesta al centro del equipo económico nacional porque es lo que corresponde. Nosotros somos servidores públicos que tenemos la obligación de escuchar y elevar las inquietudes y las propuestas al más alto nivel para que se tomen las decisiones que convengan al pueblo. Y esa es la manera en que vamos a superar esta etapa. Estuve hace tres semanas aproximadamente en una giga por Itapúa y recuerdo aquí están presentes algunos de los que me acompañaron. Estuvimos en una jornada de trabajo en la sede de la cooperativa Colonia Unidas. Estamos trabajando para abrir el mercado de la carne porcina en Taiwán para que ese rubro pueda tener acceso a ese mercado preferencial que es un mercado de referencia. Y dentro de ese marco trabajando ahí en la sede de Colonia Unidas con Pisa y otros más recuerdo que lo hicimos al día siguiente de una de unos chubascos que se presentaron en Itapúa y parte de Alto Panamá. Ni siquiera fueron muy bien grandes eran unos chubascos. Y me recordé cuando alguien dijo creo que fue Eduardo vino a la sequía como era a la tormenta a la sequía a la lluvia algo así después de una lluvia viene la tormenta de maquinarias. Me hizo recordar ¿por qué? Porque le dije al presidente de Pisa que también es productor le dije presidente había pasado dos, tres días de los chubascos le dije presidente ustedes van a sembrar luego de estas pequeñas lluvias que vinieron me dijo ministro en la madrugada siguiente al terminar la lluvia nuestras maquinarias la estaban sembrando ese es el productor como dijeron ese es el espíritu del productor ese es el espíritu del productor paraguayo que ha llevado a este sitio a nuestra economía y que ahora sí tenemos que reconocer con lo que está ocurriendo porque vaya que lo sentimos vaya que sentimos ahora como sufre el campo sufre el campo y sufre todo el paraguayo pero también con ese espíritu de perseverar del esfuerzo del trabajo del trabajo compartido de estar juntos vamos a salir adelante yo estoy seguro que vamos a salir adelante y vamos a salir más fuerte todavía el paraguayo está cultivo en las tragedias y está cultivo en las dificultades y al mismo tiempo con esta cultura del trabajo que nos trajeron nuestros hermanos que vinieron y ahora son paraguayos como nosotros que han ubicado a la agricultura paraguaya como una referencia en el mundo con el cultivo de la siembra directa juntos vamos a salir adelante y finalmente quiero decirles nosotros nosotros tenemos un gran país yo cuando salgo al exterior en las misiones de promoción para las inversiones me pongo tan orgulloso cuando escucho de parte de nuestros hermanos latinoamericanos o de otras partes del mundo hablar de Paraguay me lleno de orgullo cuando mencionan a nuestra patria sus indicadores económicos nuestras políticas macroeconómicas monetarias financieras nuestra previsibilidad nuestra estabilidad y más aún y con usted que lamento decir esto más aún si vamos a comparar con el clima que se vive en los últimos años en la región con países que eran referencia y que en este momento son fruto de una enorme duda y no voy a mencionar nombres pero ya sabemos sin embargo el Paraguay sigue marcando diferencias ahora una contingencia externa nos pone en este apieto pero nuestro espíritu la cultura del trabajo nuestro esfuerzo nuestra perseverancia y el estar juntos el caminar y el trabajar juntos nos va a sacar adelante no puedo dejar de lo hicieron todos parecería una pero ya pero no puedo dejar de de mencionar y de reconocer así como ayer lo dice tendríamos que hacerlo todos los días ¿verdad? porque también si hay algo que distingue a nuestra patria es el valor de nuestra madre de nuestras hermanas nuestras esposas nuestras novias el valor de la mujer paraguaya vaya que orgullo que nos han dado y nos siguen dando cada día tendría que ser realmente un día de honra para la mujer paraguaya pero como un día se instituyó y fue el día de ayer lleguen a las veleosas mujeres paraguayas y a quienes también son paraguayas en el espíritu como Silvia nuestras congratulaciones por este gran año finalmente le voy a hacerle un pedido a nuestro creador realmente le pido a Dios que nos envíe lluvias abundantes que riegue el Paraguay y a toda la región con lluvias abundantes el resto lo vamos a hacer nosotros con nuestro espíritu con nuestro coraje con nuestra valentía con nuestra cultura del trabajo el resto lo vamos a hacer nosotros muchas gracias fuerte aplauso más fuerte aplauso para el ministro de industria y comercio Luis Alberto Castiglioni su mensaje aquí para el auditorio seguidamente habrá entrega de recuerdo del agro show a los ministros la cual nos atrevemos a invitar al ministro Moisés Bertoni y a Luis Alberto Castiglioni aquí en el banco al presidente Don Valdivin y a Chessy si puede pasar aquí en el acuerdo de ador show gobernar 2022 ahí preste el aplauso ¿verdad? tener una foto de recuerdo ahí también muchas gracias